Me dio mi alma, reclutado desde el vientre de María No estoy hablando de la vida, es que así se llama mi alma Luego conocí a la hierba María, con la que te fundí La vendida con su vida, y que para todo tiene la ruta El chavo y el juicio, que tú le ganas a vivir Hasta que no es morir, pero no me nací Y entonces, baile, baile de la calle, yo me grité Jómele, baile, 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 baile Yo me enfoqué 23 años y seguimos de pie No es por mí, ustedes hacen por qué 2, 1, 1, 2, 3 Swish, colgado, 20, 3 Free, escogiendo para ver un Yo soy el que me tocó, un tímulo en mí ¿Quién le da? ¡Selo! Soy el hombre ¡Selo! Espérate, espérate, espérate Vamos a cantar una canción Vamos a cantar una canción Espérate, vamos a cantar una canción Que el culi vencida, que el culi vencida Cantamos una canción ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! No hay baile de la calle, yo me grité Tómale, barra, y mi granché En el llamado yo me enfoqué Siempre gándele, yo le bajé 23 años y seguimos de pie No es por mí, ustedes saben por qué No soy el duro, no tengo el duro Soy el soldado, no me grité Para tú